Hoy del escritor Víctor Hugo leemos las siete maravillas del mundo. Antes de dar comienzo, unas palabras del autor. No hay nieblas como no hay álgebras que resistan en el fondo de los números o de los cielos a la fijeza y al estudio de los ojos humanos. Al principio esa pared era para mí confusa y vaga. En ella parecía flotar la forma como una ola. Era para mí como un vapor, como un vértigo, como una ilusión. Y poco a poco ante mis ojos, que la contemplaban con fijeza, la aparición extraña fue menos brumosa y más clara. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. Las siete maravillas del mundo Por Víctor Hugo Hablaban varias voces. ¿Dónde? En el espacio sin límites, en el silencio de las soledades, en el desierto, en ninguna parte, en las llanuras que se pierden de vista, donde no se oía caminar a ninguna multitud produciendo inmenso rumor. Pero, ¿dónde se conocía que el hombre estaba escuchando? Hablaban los monumentos que se conservaban en pie entre el oleaje humano, tranquilos, como los arrecifes. Y cada uno de ellos parecía un personaje viviente que presentaba su propio testimonio. Ningún rumor se atrevía a confundirse con aquellas voces. El viento callaba para dejarlas hablar, y las olas disminuían sus murmullos. Vago sol en lontananza doraba sus frontones pálidos. Las estrellas empezaban a dejarse entrever en el crepúsculo sombrío de la tarde. 1. El templo de Éfeso La primera voz que habló era la de un templo que dijo Admiradme, quien quiera que tú seas, mírame, contémplame y medita, recibe de rodillas mis sagrados rayos, porque el ideal se convirtió en estrella, y yo soy el ideal. Troya, Argos y Sig Yona Nada valen comparados con Éfeso, y siempre envidiarán. El pueblo de Éfeso sobre el que proyecto, la sombra de mis torres se crece feliz y exclama Si yo fuese Delfos o Tebas, sobre mis cúpulas ya me haría el érebo, y mis oráculos impondrían a los hombres. Si yo fuera Cos, forjaría ejes irrompibles. Si yo fuera Teutris, la ciudad de los sueños, Mis pastores sobre cuyas frentes se extiende el cielo, Contemplarían a la hora en que nace el día sonriendo, Las constelaciones inclinándose hacia el oriente, Y derramando en el infinito innumerables astros. Si yo fuera Bactria, Tendría Zoroastro si yo fuera Olimpia en Élide. Mis juegos ofrecerían una palma a los más valientes luchadores, Los adivinos combatirían a mí, Y los astrónomos y mis carreras haciendo que los dioses Tuvieran celos de los hombres, Impulsaran al viento a seguir a Coroebus. Pero ¿para qué quiero yo tener fines tan inútiles poseyendo como poseo, De pie sobre mi colina, Este magnífico templo jónico? Mi ciudad tiene razón, Porque así como desaparece un escabel ante el trono, Ante mí desaparecen los famosos partenones, Ellos son el esfuerzo del arte, Yo soy el milagro. El que no me vio jamás, No vio una maravilla. Mi serena blancura atrae a las palomas, El mundo entero me festeja y cubre de hecatombes, Y la inclinación reyes y de pensativos magos Mis granderías de jaspe con clavos de plata maciza. Los hombres levantan ante mí las manos asombrados, Los efebos provistos de sonora sonaja, Danzan en mi vestíbulo debajo de mi puerta, En la que Deuxipe de Argos se sentaba para explicar los pasajes de Orfeo. Mi vestíbulo sirve de paseo a los sabios, Que lo atraviesan hablando y cuestionando, Y que son sucesivamente negros o blancos, Según la sombra que proyectan en los pilares. Corinto llora cuando me ve, Y el arte jónico me reviste con su pura y majestuosa túnica. La montaña lleva al triunfo a su alta cumbre, La aparición gloriosa de la mañana, Pero su belleza no eclipsa la mía, Porque el sol no es más grande que el pensamiento, Lo que fui ayer lo seré mañana, Vivo eternamente, Y he visto pasar ante mí Los siglos, el espíritu humano, El genio y el arte. La piedra existe en el mundo áspera y fría, El granito es informe, El alabastro ignora que el alba brilla, El pórfido es ciego y el mármol es estúpido, Pero cuando pasan ante ellos, Clesifón, Dédalo o Késpride, Y fijan sus ojos inspirados en el suelo, En el que las rocas duermen profundamente, Todo se despierta. La pesada piedra se remueve, Abriendo no sé qué vaga pupila. El granito trata de ver a su maestro, La roca siente estremecerse en su interior, La estatua que empieza a bosquejarse, El mármol se convueve al impulso Del parentesco santo del genio, Y el alabastro desea tener brillo, El suelo se estremece y siente Que sobre él pasa el hombre, De terca voluntad, Y bajo las miradas de ese transeúnte Que crea, De repente, Poniendo unas paredes sobre otras, Forjando escaleras, Arcos y pilares, Asciende y sale lentamente El edificio sublime, Que edifican la tierra, Y el hombre, Uniendo lo que, En sus raíces, Tiene la poderosa encina, Y lo que sueña Euclides, Ayudado de Praxiteles, Confundiendo el eterno bloque, Con la idea inmortal. Mi frontispicio apoya su tranquila Ensembladura, Sus dos planos luminosos Inclinados con tanta suavidad Que parecen dispuestos Para que en ellos Se acuesten diosas, Algunas veces, Como el desnudo seno Que tapan trenzas de oro, Me escondo entre las nubes de azul, Sobre mi friso, Tres escultores, El bosgo Albutaxur, Y el medio ajax de luz En el griego pot de Megara, Han cincelado montañas En las que se pierden las jaurías, En las que se ven el pudor salvaje Y los dioses de la paz, Y tripolemos, Desnudos ante espesos trigos, Y sedes, Pisoteando a Belona, Siento veintisiete reyes Construyeron mis ciento veintisiete columnas, En mi arte existe radiante y puro, Mi augusta simetría Es hermana de la virtud, Mi resplandor llena toda Grecia, Los peñascos que me soportan Están satisfechos, Y la ciudad que tengo a mis pies Me adora con fervor. Esparta Recibió su rey Del sabio Lizurgo, Mantinea recibió su ley De Nicodoro, Atenas del gran Salomón, La creta de Vinos, Locre de Seleucus, Yo, Que soy un templo, Soy el legislador de Éfeso, Solo mirándome el pueblo Comprende el orden Y se apacigua, Mis gradas son Las palabras de un código, Mi frontón piensa Como tales Y habla como Platón, Mi sereno pórtico Para el que Los ha de leer Tiene la vibración De una lira, Mi peristilo Parece un precepto De los cielos, Como toda ley verdadera Tiene armonioso ritmo, Ninguno me contempla Sin que un Dios Se lo advierta, Mi austero equilibrio Enseña justicia, Soy la verdad Edificada con mármol blanco, Que lo hermoso Es lo que más se le parece, Hombres, Venid a contemplarme Y en mis sagrados escalones Confundid vuestras almas, Trazad vuestras leyes Y admiradme, Quedad todos hermanos, Reconciliaos ante lo que es Puro, Grande, Casto, Santo E imperecedero, Porque así como el agua corre Y como la arena huye, Pasan los años, Pero yo no paso, Continúo siendo el blanco palacio Del alba Y el negro altar de las noches, Cuando aparece la aurora, Soy un rillente edificio, Por la noche me lleno De sagrado horror, Como si preparase algún sacrificio En mis profundidades mudas, Y por detrás de mi cúpula Se ve ascender la noche Parecida a una humana chispeante, Volando todos los pájaros Me rozan con sus alas, Pasan por entre mí, Golondrinas, Faisanes y cigüeñas, Y mi frontón no teme al búho, Como Caliope no teme a Minerva, Todos aquellos que enervó La voluptuosa Sibaris, En cuanto atraviesan Mi umbral austero, Con asombro suyo Vuelven a recuperar La virtud perdida. En mi cripta se oye Cuchichear a la Sibila, Y algunas veces perturbado De repente el techo En que ella escribe Mis misteriosas frases, Tiembla. Cuando oye la expresión Trágica de sus gritos, En mi pared secreta y terrible, El augur entrevé La figura del sonriente Olimpo, Y ve movimientos confusos Y radiantes de rostros Que son rostros de dioses, Vagos ladridos, Se confunden bajo mis bóvedas, Y voces de transeúntes invisibles Que se llaman unos a otros, Y el sacerdote, Vigilando mis temibles paredes, Cree algunos movimientos entrever, En el fondo del oscuro santuario, Sentada cerca de un perro Que se acuesta a sus pies, A la gran cazadora, Que brillante y feroz parece Que conserve en la mirada La claridad de los bosques. Oh, tiempo, te desafío, Nada puedes contra mí, Que soy el edificio supremo. Cada siglo que pasa Aumenta mi grandeza Y oigo que a mi alrededor Dicen de mí Todos los pueblos. Nos obligas a admirarte, Nos obligas a rezar, Nuestros hijos te adorarán Como te adoramos nosotros, Porque eres una obra magistral Para la vista Y eres un templo Para las almas. Dos, los jardines de Babilonia Habló la segunda voz, Esta, en el azul Que iba gradualmente oscureciéndose, Hablaba cerca de un río Y producía ruido semejante Al que causa el viento En la hojarasca. Gloria a la fatal Semidiamis Esa reina Puso sobre sus palacios Nuestras innumerables flores. Espantó a la tierra Iluminándola. Su lecho fue formidable Y su corazón vivió solitario. La muerte la tuvo miedo Cuando la casó. La luz se hizo espectro En el oriente Y se convirtió en Semidiamis. Nosotros, los árboles sombríos Que mientras las casas Se derrumban y desaparecen, Crecemos, Reverdiendo y Rejuveneciéndonos sin cesar. Nosotros, que ella a otros tiempos Colocó a tanta altura, Saludamos a esa heroína. Nuestra verdura se parece A una colmena abierta, A la que van a picotear Millones de aves. Nuestros lotos azules E inclinados Son urnas de miel. Nuestros bosques Cargados de flores blancas Y rojas Constituyen Entrelazando y confundiendo Sus follajes Inundando De goma y ámbar Sus sarmientos Tan deliciosas emboscadas Y lazos También tendidos Entre el frágil ramaje Que la primavera Deja prendida en ellos Sus alas Y sonriendo En nuestro encierro No puede ya salir de aquí. Nuestros rosales Parecen pintados Con la púrpura de tiro. Nuestros prodigiosos muros Contienen Cien puertas de cobre. Abril se ha convertido En titán Para nosotros Y nos embriaga Con acres perfumes Que hacen Vegetar A los peñascos. Vivir A la hierba Y pensar Al animal Y cuando el hombre Viene a pasear Por entre nuestras pilastras Llamean sus ojos Como si fueran astros. Los demás árboles Hijos de repugnante silencio Tienen la tierra Muda y Sorda Bajo sus plantas. Nosotros Trasplantados En el aire A más altura Que Babilonia Vivimos Al nivel De las nubes Y nos asombramos De oír hablar Debajo De nuestras raíces El viajero Que llega Hasta aquí De los campos Inmediatos Cree Que la gran reina De brazo fuerte Y de ojo seguro Robó en el edén Nuestros bosques Fantásticos Los rayos solares Del mediodía Se embotan En nuestra frescura La luna Se adormece En nuestros lechos De musgo Los pavos reales Abren su deslumbradora Cola en el fondo De los antros Que forman Nuestra hojarasca Y nuestras flores Más de una ninfa Acaricia en ellos Sonriente idea Y en nuestras perspectivas Deja ver Algunas veces Furtidas Desnudecer La ciudad Teniéndonos encima Va Viene Susurra Se querella Hierve Trabaja Compra Vende Y enciende Sus lámparas El viento Sobre nuestros collados Y sobre nuestras pendientes Confunden el horizonte Vago paredes Techos Y torres Con el estremecimiento Vertiginoso De los bosques Y nuestras blancas escalinatas Nuestros pórticos Y nuestras arcadas Flotan en la nube Espumeante De la cascada En nuestro sagrado asilo Sin que nada Los moleste Viven el martinete El tántalo Y la zarza real El aire Riza nuestras fuentes Y nuestros estanques En los que se bañan Y se refrescan Las voluptuosidades De Bueyes Con faz Humana Esculpidos En nuestras puertas Atestiguan Que Velo Es el único rey Del mundo En ciertos sitios Tenemos tanta sombra Que apenas en ellos Se conoce Cuando es de día Y cuando es de noche Hemos presenciado Cómo se iba engrandeciendo El trono asirio Nuestros troncos Contemporáneos De los primitivos Tiempos del hombre Conocieron el primer árbol Que produjo La primera manzana Son tan viejos Son tan viejos Y tan poderosos Extienden ramajes Tan duros Tan nudosos Y tan espesos Que el céfiro No puede atravesarnos Que se necesita Que sople el huracán Para mover Los nidos Que en ellos Se posan Gloria a Gloria a Semiriamis Que colocó Nuestras terrazas Sobre murallas Que vienen A batir En vano Las incesantes Oleadas De las razas Y sobre puentes Cuyos arcos Son Imperecederos Aquella reina Venía Algunas veces A sonreír Entre el Enlornamiento De los imperios Bajo nuestros Ramajes Flotantes Abatía Desde lejos A los reyes Y contenta Venía A respirar Entre nosotros Acostándose Sobre pieles De pantera ¿Qué sitios? ¿Qué campos? ¿Qué palacios En el mundo Excepto los nuestros? ¿Han visto Reír a Semiriamis? Nuestros Colosales árboles Eran sus amigos Nuestros bosques Eran Los aéreos Salones Donde celebraba Sus fiestas Colosales En nuestros brazos Que jamás Tocó La hoz Aquella reina Ideó Sus triunfos Nuestros perfumes Algunas veces Le aconsejaron Suplicios Y nuestras flores Fueron Cómplices De sus Embriaqueces Nuestros senderos Solo conservan La huella De sus pasos Somos Hijos De mis Semiriamis Y nunca Pereceremos Los que Juntaron Sus manos ¿Quién Podrá Disgregarlo? Vemos Pasar Un siglo Tras otro Y pueblo Tras pueblo Y somos Y seremos Hasta que termine El mundo Monstruosos Jardines Llenos De la fatal Alegría De Semiriamis Es espléndida Es magnífica Casi está Viva La hace Resplancender El pórfido Y el oro Yo soy El duelo Vencedor Yo soy La tumba Palacio Mientras Los mortales Dichosos Olviden A los muertos Que yacen Enterrados Mientras Las voluptuosidades No hagan caso De impenetrable Misterio Mientras Se ahoguen Los pesares En el vino De las orgías Mi soberbio Edificio Hará sombrar Los rostros Alegres De los vivos Hasta el fin De los años Hasta el término De las edades Hasta que Cansado El tiempo Quiera sentarse Y mis pilares Mis arcos La mañana Y la tarde Recordando en el cielo Mil frontones Taciturnos Mi glorioso bronce Y mi sagrado Mármol Exclamarán Mausoleo Murió Y Artemisa Le lloró Eternamente Los siglos Como venerable Prueba De cariño Eterno Al pasar Verán A la inconsolable Viuda Sentada En mi dintel Como cariñoso Fantasma Sentada Y esperando El momento De ir al lado De su esposo A acostarse En el lecho De las Eternas Bodas Adornando Su frente Con apio Y Díctamo Perfumándose Para agradar A su marido Poniéndose Anillos En los dedos Y por bajo De su velo Peinando Su larga Cabellera De la que Caen Estrellas 3 El mausoleo La tercera voz Dijo Sesostris Es grande Cadmus Fue un hombre Fulgurante Como Tifón Tenía Cien brazos Ciros Enorgullecía De cien batallas Ocus Con su terrible Hacha Custodiaba De Tauros El áspero Barranco Ecuba Es santa Aquiles Es terrible Y divino Después de haber Adquirido El mortal La grandeza De Teseo Y de Alejandro Parecía Que debía Descender El tercer Velocus Se reviste De tranquila Majestad Jerjes Sitiando Los estrechos De salamina En el aquilón Del mar Pelisteo Soberbio Llevando Las espaldas La piel De una fiera Aparece Tendido En su Encorvado Arco Dido Semiriamis Talestris Y Niope Resplandecen Entre las mujeres Ilustres Pero entre Todos esos Reyes Y reinas Que admira Un pueblo Feliz Vencedores O vencidos Y que se disputan El sobrenombre De grandes De fuertes O de justos Artemisa Es sublime Y mausoleo Es augusto Yo soy El monumento Hijo Del corazón Que amó Con frenes Y bajo mi Azurada cúpula La muerte Pierde Todo su horror Es espléndida Es magnífica Casi está Viva La hace Resplandecer El pórfido Y el oro Yo soy El duelo Vencedor Yo soy La tumba Palacio Mientras Los mortales Dichosos Olviden A los muertos Que yacen Enterrados Mientras Las voluptuosidades No hagan caso Del impenetrable Misterio Mientras Se ahoquen Los pesares En el vino De las orgías Mi soberbio edificio Hará sombra Los rostros alegres De los vivos Hasta el fin De los años Hasta el término De las edades Hasta que Cansado el tiempo Quiera sentarse Mis pilares Mis arcos La mañana Y la tarde Recordando en el cielo Mil frontones Taciturnos Mi glorioso bronce Y mi sagrado mármol Exclamarán Mausoleo Murió Y Artemisa Le lloró Eternamente Los siglos Como venerable Prueba De cariño Eterno Al pasar Verán A la inconsolable Viuda Sentada En mi dintel Como cariñoso Fantasma Sentada Y esperando El momento De ir Al lado De su esposo Acostarse En el lecho De las eternas Bodas Adornando Su frente Con apio Y dictamo Perfumándose Para agradar A su marido Poniéndose Anillos En los dedos Y por debajo De su velo Espeso Peinando Su larga Cabellera De la que Caen Estrellas 4 El Júpiter Olímpico Cuando cayó La tercera voz Desde lo alto De una acrópolis La guardablo De esta manera Yo soy Júpiter Olímpico Todo lo que vive Respira Ama Piensa Y vegeta Vegeta Piensa Vive Y respira En mí El incienso Sube hasta mis pies El águila Es mi esclava La tempestad Me pide permiso Para perturbar Las olas Permanezco Sin envejecer Existo Sin sufrir Para mí Solo es imposible Una cosa Morir Rodea a mi frente Que retrocediendo Adora la sombra La claridad Azul y rosada Del alba Mortales Desenfrenados Huraños Y locos La urna La urna De los días Melaba Hoyos Ennegrece A medida Que en el fondo De las noches Y bajo La bóveda Del tiempo En la que Cada momento Rezuma Y cae Gota A gota Los siglos Desaparecen Unos Tras otros Ebe Más fresca Se sonríe En mis altas regiones Mi juventud Renace Con las caricias De las horas Impido Inclinando Mi cetro Lentamente Hacia la madriguera Monstruosa A que El cancerbero Se apodere De los astros La cadena Del inmutable Destino Puede solo Debilitar Mi mano Que iguala Al poder De todos Los dioses Mi templo Ofrece Sus paredes A los nidos Y Del vuelo De la aguila Y del vuelo Del rayo Y del grito Del infierno Y del choque De los gigantes Y de la reunión De negras nubes El estatuario De Atenas El célebre Fidias Sacó la tranquilidad De mi majestad Serena Cuando en el santo Poema Que el mundo Canta Disminuida La armonía Aborda O degenera Vuelvo a dar El ritmo Al cielo Lanzando Mi trueno Mi cráneo Lleno De ecos De fulgores De ojos Es El antro Deslumbrador Del radiante Pan Al verme Cree en oír El murmullo Que produce La ciudad Habitada El ruido Del abismo Confundido Con el cántico De azul El de la onda En el océano Y el del viento En el infinito Y el océano Estremeciendo De las dos Alas del cisne Hace comprender Que bastaría A Júpiter Hacer un solo signo Para lanzar A los hombres En el caos Se comprende Mirándome Que puedo Cerrar las bocas A las calamidades Que el abismo Es mi hidra Y que podría Hacer chocar El polo Contra el polo La estrella Contra la esfera Y lanzar la noche Sobre la claridad Y que Espantados Los dioses Se mirasen Unos a otros Se comprende Que puedo Hacer todo eso Con la misma facilidad Que el pastor En la ladera Del monte Arroja una piedra A los cabritillos Que Pasen En el taiqueto 5 El faro El aire Empujaba Las nubes En el firmamento Y la quinta voz Salió De las orillas Del mar Sostrates Loco Cogía por el cabello Neptuno Embriagado Y tenían compasión Los que seguían Con la vista A los pobres Marineros Que Estaban luchando Con la tempestad Por todas partes Le asaltaba El peligro Del naufragio El esquife El esquife La barca Los fuertes Trilenos Pasaban instantes De terrible angustia Sin ver Ni la más débil Claridad Que les indicase El puerto El abismo Que hacía Más terrible Que Tormenta Vomitaba Sobre las aterrorizadas Naves Todo su espanto Y todos los nubarrones Surgían bruscamente Los escollos Como Escapar de ellos Perdidos Los marineros Se resignaban A sufrir La tempestad Y al ver Cerca la muerte Como su último espejismo La tierra Se eclipsaba Detrás de los aparejos Y se oían En el mar Estas lamentables Exclamaciones Adiós Tierra Adiós Patria Colina Bosques Aldea Donde nací Valle Donde fui Feliz Y todo Se sepultaba En vastas espumas Y todo moría Después La calma Lo mismo Que el día Casi culpable Y casi infame Volvía a aparecer Y el océano Lleno de muertos Y teñido En sangre Volvía Gorjear Como un niño Inocente Entonces Queriendo salvar El honor De los dioses Deseando enseñar Los puertos A los marineros Pensando siempre En su querida Alejandría Elevó por encima De las olas Desanfiando Los vientos Un faro Inquebrantable Semejante En solidez A las montañas Presente En el mar Hasta la consumación De los siglos Titán Que se atrevió A construir Sostra Ted Giden Que me edificó Para suplir En las noches Oscuras En el mar A la inutilidad Magnífica De los astros Seis El coloso De rodas En cuanto dejó De hablar La quinta voz Se oyó La sexta Por la parte De rodas Me llamo Lux Tengo de altura Setenta codos Mi oficio Mi oficio Mi oficio Consiste En vigilar El mar Alborotado El verdadero Faro Soy yo Domino A rodas Ante la contemplación De mis ojos Que nunca se cierran Blanquea El invierno La montaña Donde vive El milano El vasto Y formidable Zodíaco Rueda El hombre Vive El océano Se agita El día Brilla El huracán Se duerme O se exaspera Y guardián De las aguas En su guarida Centinela Que nadie Vendrá A relevar Miro impasible Llegar la noche Salid La aurora Huir Las velas Aullar Las olas Con la tranquilidad Inmensa Del coloso Tristes mares El bronce Es la inmovilidad El bronce Es la victoria Sale de la fragua Como un gigante Tiene por padre A vulcano A disipo A creanto O a fidias Sale fiero Y vivo Y enseguida Sube su pedestal Como un rey A su trono Y se apodera Del tiempo Y de la soledad Ahora Es inmutable Pero antes Fue tempestuoso En sus fijos Escollos En sus rápidas Asechanzas Mar No le enseñas Nada que no sepa Te iguala en duración Te iguala en juventud Rollo la cuneta Como tú Roe los puertos Cuando Es bronce Es roca Como tus orillas Y cuando fue lava Corría Como tus olas Es tu pedestal El esclavo triunfante Y el pedestal Y el pedestal Silencioso Y sometido Es su perro Soy pues Un atleta De metal Y tu cólera O mar Me contempla Soy grande Sobre mi zócalo Divino Porque Toda tu grandeza Roe inútilmente Mis pies Desnudo Fuerte Viviendo En brumosa Atmósfera Entre el granicio Y la espuma Entre la noche Y entre los vientos Levanto Mis dos brazos Hacia el éter Tenebroso Como si pidiera Socorro a la aurora Pero no es así No deseo Que brille La mañana Efímera Del día Que El sol caliente Y la plateada luna Solo son para mí Fantasmas La chispa del cielo O la chispa De la cabaña Son para mí Lo mismo Las gotas Que me lanza El huracán Son mi único sudor No estoy cansado Nunca Sin inclinarme Jamás Siento bajo mis pies Gruñir el abismo Algunas veces El águila Que huye Del desierto De la nubia Se cierne Sobre mi frente Más estable Que el abismo Eterno Que es móvil Más que los pueblos Más que los astros Y más que la isla Veo pasar el agua La sombra El hombre Y a Delos Tengo la vista El montón misterioso De las olas Temblando El bajel Pasa por debajo De mí Y muchas veces Los mastiles Me rozan Y paso huyendo De la ferocidad De Aquilón Por el arco Prodigioso De mis piernas Abiertas La flota Regresa De mares apacibles Mi mano derecha Levanta Sobre mi cabeza Una antorcha El buitre De la tempestad Y el cuervo Del naufragio Vuelan A mi alrededor Pero mi rostro Los asusta Y severamente Los ve pasar Soy el Dios A quien busca Todo el que está En peligro Todo aquel A quien combate La onda universal El naufragio Me invoca Al abrazar El escollo Por la noche Soy cíclope Y el faro Es mi ojo único Rojiza Como la piel De un toro Desollado La ciudad Presenta Un aspecto Fantástico Contemplada La claridad De mi antorcha Para los marineros Perdidos Es como La aparición De la aurora Imperio Y dominio Y el abismo Inquieto No sabe Si debo Ladrar de alegría O rugir De cólera Cuando está En las profundidades Más silenciosas Alumbro Los horizontes Oscuros Cállate Mar Seré Lo que siempre fui No es posible Que vaya A combatir En la naturaleza Nada tan terrible Como tu oleaje Que provoca Mi risa Porque no es posible Que después De haber fundido Los ladrillos De los hornos Después Después de haber Sufrido El calor Horrible De las brasas Mi bronce Salvaje Pueda conmoverse Con las mordeduras Del tiempo Que yo Que desafío Las lluvias Torrenciales Yo Que lo mismo En verano Que en invierno Me mantengo En pie Sin conocer Si la borrasca Es feroz Si el huracán Es furioso Que apenas veo La luz De los relámpagos Que emboto En mí La voz Del trueno No es posible Que yo quede Vencido Ni arruinado No es posible Que el tiempo Me conmueva Que Porque pasen Astros Por el cénit Y céfiros Por el espacio Mis músculos Que envidia Al granito Se deformen Y que un año Que aparezca Encarnizado Y rápido Después de otro Disipe De la obra Magistral De Chávez Discípulo De Lísipo Temible mar Estoy aquí Para siempre Eleva hasta mí Tus ojos Y mira sobre Ti Al coloso Ruge Truena Salpica Destroza Que todo eso Nada me importa Estoy arraigado En el cráneo Del mundo Como el monte Osa Como el monte Atos Y la única estatua Que tiene dos pedestales Es la mía Desafío a Hades Y venceré a Saturno Vulcano forjó la sombra Y de ella hizo el metal Por eso lanzo en el océano El resplandor de mi antorcha Por eso llevo en la mano Una llama Que guía al hombre A quien combate La cólera del mar Alrededor de mí En la isla Y en el claro espejo Del agua Dejo que replandezca La aurora Yo soy un gigante oscuro Que estoy dotado De la pesadez Y la duración De las tinieblas El misterioso Pan traspasa Su fuerza A mis miembros Y vivo Serena Y tenebrosamente Como soy poderoso Estoy tranquilo Como soy coloso Los siglos Para mí Son solo instantes Y mientras se deslicen Los días De la mano Del tiempo Mientras brote la hierba Y mientras viva el hombre Mis dos pies Separados Y mis dos brazos Levantados Ante el mar Que se hincha Se aproxima Hasta mí Y retrocede Ante el astro Ante los crepúsculos Y ante las noches Aparecerán A la vista De los que se dirigen Hacia estas rocas Como la gran décima noche Colocada de pie En lo desconocido 7. Las pirámides Como en un coro En el que se aceleran Las estrofas Todas las voces Se confundieron En la oscuridad De la sombra Los jardines De velos repitieron El tiempo vierte Sobre nosotros Rayos luminosos Amores y perfumes Somos la primavera Inmortal El altivo mausoleo Exclamaba Soy el dolor Representado Por la angustia Palidez del mármol Contempladme Que lloro Y mis lágrimas Son estrellas Yo soy la sabiduría Decía el faro marino Yo soy la fuerza Replicaba el coloso De bronce El olímpico Exclamaba Yo soy el poder El templo de Éfeso Altar Que el corazón Inciensa Frontón Que el arte adora Reposo Yo soy la belleza Y yo Replicó Cheops Soy la eternidad A través del húmedo crepúsculo Vi aparecer La altísima pirámide Superponiendo en el fondo De los espacios Los mil ángulos confusos De su gigantesco graderío Se levantaba pálida y terrible Formando más brumosos pliegues Que el áspero mar Egeo Y en sus olas Que nunca sacuden los vientos En vez de encallar esquifes Encallan los siglos Se erguía esa montaña humana Con su estatura monstruosa Y asombraba a toda la naturaleza Su vasto cono De sombra Eclipsaba el horizonte Los rebaños de los vapores Le dejaban sus copos de lana El desierto Bajo su base Era como una mesa Ascendía hacia el cielo Como temible escalera Que no se extraña Entrada de la noche Parecía que las tinieblas Habían construido su bloque fatal Detrás de ella En las arenas Entre las palmeras Se veían surgir Otras dos formidables Pero como colinas Ante el pelión Como los cachorros Al lado del león Eran mucho más bajas Aquellas dos pirámides Parecían pequeñas Comparadas con Chops Por encima de esta Se cernía yendo y viniendo Águilas terribles Que tenían la forma humana Y gente sin nombre Esparcidas en la llanura Y por las ciudades Cuyos contornos Se distinguían de lejos Cada vez Que veían Alguna de estas salvajes Águilas Exclamaban Es Ciro Es Ramsés Es Cambices Y aquellos Espectros Salados Sacudían en los aires Pedazos llameantes De relámpagos Como si en el cielo En el fondo En el fondo La humanidad El sátrapa Con el cetro De oro El sacerdote Con el tirso De hiedra Reyes Pueblos Legiones Combates Tronos derrumbados Todo eso Todo eso flotaba Sobre su oscura base Y Cheops Repetía Yo soy La eternidad Así hablaron Los siete monumentos Que en la lengua humana Se llaman Maravillas Llegó la noche Y extendió su oscuridad Sobre el inunte Hasta Sodoma Y todo se durmió En la naturaleza Las ondas Al detedor De las rocas Las ciudades Con sus campanarios Espiraron Todas las voces Y todos los rumores Cesaron Todos los ruidos En rodas En héride Y en delta Entonces El gusano Del sepulcro Cantó Soy el gusano Soy fango Y ceniza Reino En las tinieblas Monumentos Célebres Fachadas Portentosas En las que se refleja El orgullo humano Que van a gloriar Y tanto al hombre Que al contemplaros Duda Si está mirando piedras O está viendo rayos Santuarios Sobrecargados De estrellas Y de templos Espléndidas Y doradas Columnas Vasto recinto De Asur Muralla En la que Nemrod Clavoa Y Pántropo Panto Y cuya redonda Torre A los pájaros Que desean Beber Les parece Oscuro pozo Terrazas De teclad Que sois Augustas Por vuestras Dos filas Dos filas De esfinges Con gargantas Desnudas Circo De Antrops El negro Que eres tan magnífico Que los caballos Del sol Bajan la cabeza Por ver Si consiguen Verte Jardines Frontones Frontones Saliendo 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 de la oscuridad De vuestros muros Ostentáis Diosas De bronce Acrópolis Que acuden A admirar De todos Los puntos Del globo Torre De Buey En la que Hasson Burlándose Del sagitario Hace sonar Su caracol Que consigue Que los viajeros Deseando Con ahínco Y con avidez Ver maravillas Se atreven A desafiar El ponto Euxinio Cheops Edificaba Con arte Maravilloso Tan digna De verse A la hora En que El perro Acostado En el establo No se atreve A gruñir Y en que Sirius Que oscurece A todas Las demás Estrellas Se ve obligado A volver Hacia ti La faz Y a contemplarte Edificios Maravillosos Ascended A mayor Altura Superponed Piso Sobre piso Y cúpula Sobre las ciudades Ascended Más Todavía Con vuestras bases Aplastad Los campos Subid Más altos Que los bosques Más altos Que las montañas Formad Una segunda Babel Imitad A aquella Altísima Torre Que trataba De escaparse Del mundo Y de huir Al cielo Subid Sobre la archivolta Poned El arquidad Subid Más aún Fundad El palacio Sobre la cueva Y la nada Y la nada Sobre la noche Subid Hasta las nubes Ya que todos Sois humo Sobre todos Tú Egipto Y tú Idumea Ascended Sobre el monte De caspe Llor Llorad Llorad Con los duelos Cantad Con las bodas Va a ennegrecerse El cénit Esa llama Que el coloso Encierra En su crispado puño Subid todavía más Subid sin deteneros Yo me arrastro Y espero Por el poniente Y por la aurora Por el sur Y por el norte Todo llega hasta mí El hecho El ser Lo triste Lo alegre Y yo solo vivo Y yo solo existo Porque yo soy La muerte Todo lo que se eleva Tiene que caer en ruinas Palacios que creéis Fantásticamente Frontones De duros cimientos Solo conseguéis Poner un poco más alto Mi montón de podredumbre Y al ser más grandioso Y más artístico vuestro Sombrío hundimiento Fin